Muchas gracias, querido Cacho. La lealtad es un camino de ida y de vuelta. Por eso, nobleza obliga, estoy acá para reconocer y agradecer. Recreando el espíritu fundacional de todo lo que significa nuestro frente en función de defender a los más humildes, a los trabajadores, a los pequeños y medianos productores, a nuestra clase media. Vayamos juntos en búsqueda de las próximas victorias que necesita Córdoba y necesita toda la Argentina. Ustedes aquí están en una zona para desarrollar energía eólica y esto es muy importante que lo tengamos en la agenda del trabajo. La ciencia y la tecnología, el orgullo que tenemos todos los argentinos de ver salir hacia el espacio el Arsat 2. Y yo me comprometo a que se concrete el Arsat 3 porque Argentina necesita mejorar todo lo que hace a la calidad de información. ¿Cómo vamos a alcanzar la soberanía energética? ¿Cómo hemos alcanzado la soberanía a partir de nuestra independencia económica de una negociación tenaz, responsable de la Presidenta de la Nación contra los fondos buitres? Esos fondos especulativos, fiel expresión del capitalismo salvaje que no tiene que volver más, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo. Por eso yo quiero comprometerme con cada uno de los intendentes aquí presentes, con los candidatos y fundamentalmente con sus pueblos. Viene el tiempo donde cada vez va a haber más federalismo productivo y más descentralización de recursos para que ustedes de lo local puedan mejorar la calidad de vida a la gente. Y aquí yo los quiero convocar con un claro compromiso con el corazón de la Argentina, que es la provincia de Córdoba, de poder ser el presidente que trabaje codo a codo y desarrollar el turismo, una actividad que la conozco como nadie, el turismo en su diversidad. Poder trabajar en los costos de logística, ferrocarriles, las autovías como la de Río Cuarto, Villa María, San Francisco. Con finalizar, la autovía Córdoba-Río Cuarto y así readecuando con inversiones en un diálogo maduro, responsable que es la esencia de la política. Por eso, el 25 de octubre, un voto a favor de la agenda del desarrollo de Córdoba y de toda la Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.